Acerquense a la lumbre de mi verso, estreno folio en blanco donde cabe el universo Y regreso, pa' que los sedientos de autoestima puedan calmar su sed en la fuente de mi rima Y vienen en tromba, la zona es Zaragoza, no hay bomba, son bombos y odas Acomoda tu moda yo y todos mis hermanos hacen rap, voy intacto, exactos, sin pactos No debería contarlo y sin embargo recargo a mi musa por encargo y sale de su letargo Descargo, párrafos del rap más hardcore, fumo y con mi humo los MCs mueven su arco Si, son guerreros de los que erizan el pelo, solventamos, lo condremos y te hemos puesto contento Te lo están diciendo, todo lo que imaginas es cierto, todo menos tú está desviado MCs, os traigo el genesis, cuando todo suena gris, mi rap es esa isla donde oís MCs, somos MCs entre los MCs Puedes sentarte en la orilla de mi océano y oír morir las olas como música de un órgano Más insensato no te alejes de su arena, pues mi hardcore hunde MCs como Bartos las sirenas Y mi runa nace desde las entrañas, y al tocarte te transforma como el viento a las montañas Y ensaña, suave como el beso de pestaña, mi escritura se da pura como la tela de araña Y suenan como nunca, resuenan en tu nuca, tú busca la nueve, la esquina pa' la busca Una nueva muesca, pero tú te asustas, yo sé cuando es fresca porque se mea en tu acústica Y con las ganas golpeo y sale música, y cuando todo es feo me pongo una túnica Porque esta habilidad es única, MCs Everything around me, MCs, os traigo el genesis, cuando todo suena gris Mi rap es esa isla donde oís, MCs, somos MCs entre los MCs Everything around me, MCs, solamente necesito un micro Dos versos, besos en los que me aplico, tres monos, el acertijo te complico Y en solo cuatro frases te lo explico, yo vengo con mi equipo, recito desde el micro con mi hermano Párrafos con precisión de cirujano, no en vano, mi rima es un océano en verano Donde tú puedes limpiarte la sangre de tus manos, sí, un artesano, besos sin dinero De micros domador y de palabras alfarero, sincero, auténtico escultor del fuego Que esculpe su dolor sobre la llama de tu ego por rutina Mi rima nace en todas las esquinas y planea por encima de la cima de tu prima Pa' enseñarte que este arte es talento y disciplina Una gota de mi sangre en este mar de purpú MCs, os traigo el genesis, cuando todo suena gris Mi rap es esa isla donde oís, MCs, somos MCs entre los MCs Everything around me, MCs, tengo dos razones de peso para lidiar con el hueso De ser un preso más, de decorar el texto Puedo y solamente por eso componer los mejores versos Sobrepasar estilos con un dedo, yo te doy lo que pueda recordar Mi memoria buena, la que no falla, es para ellos jugar Estará guay sin más, pero yo tengo que amar a un lugar y a unas almas Llamelo con calma, tal para cual somos un día detrás de otro Es vital la energía entre nosotros, todos los bocetos son adornos Capricornios no aceptan sobornos, estamos en el horno Bastante más excitante que el porno Ante farsantes me planteé saludar desde el fondo Y todos los colgados de este bombo no saben como tres bobos monos pueden darte tanto combo Os traigo el genesis, cuando todo suena gris Mi rap es esa isla donde oís, MCs, somos MCs entre los MCs Everything around me, MCs Everything around me Everything around me Just love the